Música Estoy trabajando acá en Carrefour desde el año de enero del 2017. Yo soy repositor de fresco. Estoy siempre en el mismo sector desde que ingresé acá a la tienda. Arrancamos en agosto de este año como organizadores gremiales para la CTA CIS por el abandono que tenemos del sindicato de comercio que nos nuclea acá en esta zona a nosotros. Las condiciones de laburo son totalmente precarias. Al menos más o menos el 80% de los trabajadores estamos a contrato parcial. O sea que la mayoría estamos trabajando un jornal de 24 horas. Se generan las vacantes. La empresa no decide respetar el convenio, digamos, por los compañeros que ya estamos con la antigüedad o con cargas familiares. Como es, no nos asigna esa tarea de 8 horas, sino lo que hace es volver a tomar gente de 4 horas. Y así nunca nos da la oportunidad de pasar a 8 horas. Y bueno, ahora floreció el negocio de los supermercados virtuales. Uno de ellos es Rappi, por ejemplo, que le ofrece a una persona que está en su domicilio que alguien le haga la compra por ellos. Entonces acá en la puerta del supermercado, en la entrada, estarán compañeros trabajadores con ropas de Rappi o de otra empresa. Reciben un pedido por una aplicación, entran a la góndola, compran el producto y después hay otro que está más precarizado todavía que en una bicicleta hacen el envío. Que son los shoppers los que hacen la compra y los repiten derro. Bueno, esa es una de las formas de precarización que ha proliferado durante la cuarentena y quedó más en evidencia. No están convencionados en comercio, aunque son empleados de comercio y trabajan en un lugar destinado al comercio. Y tiene que ver con la fragmentación también de la clase trabajadora de los últimos años, de últimas décadas prácticamente. Y que se nota más en los supermercados. Porque acá, si ingresas vas a encontrar al señor de la puerta, un señor de vigilancia que puede estar contratado directamente por una empresa de seguridad o una cooperativa trucha de algún excomisario en el sindicato de seguridad, la URRA o cualquier otro 7 o 8 sindicatos que existen para la actividad. Después, el que limpia el lugar en el sindicato de maestranza tampoco tiene representación porque no hay ninguna incidencia de los sindicatos que están tercerizados en este lugar. Y después los empleados de comercio, así mismo se incorporan los repositorios externos de otras actividades como lechero, químicos, que también desarrollan, generan riqueza para Carrefour, pero no tienen ninguna posibilidad de disfrutar la igualdad de condiciones. En cuarentena los repositorios externos no tienen derecho a ingresar a los sanitarios que utiliza el resto del personal o al comedor. La lucha está en afiliarnos al sindicato CTEA, sí, por el abandono del SEC de Quilmes. La delegada nunca traía una respuesta concreta, digamos. Como siempre nos decía, no, no se puede, hay que esperar un año. Por ahí tal vez nos decía, mirá, como el sindicato no nos permite ingresar a más gente de ocho horas y bueno, y así siempre se fue dando el desgaste, digamos. Entonces, bueno, por eso esta opción de nuclearnos, digamos, en el CTEA CIS. Si acá le preguntan a este Carrefour, ¿existe el sindicato? Sí, por supuesto, y hay elecciones cada dos años. Ahora empezás a indagar y decís, ¿cómo son las elecciones? Te avisan cuando el día que vas al comedor encontrar la urna, hay una lista única, lo que se... hubieron despidos raros los últimos días de gente que quería postularse, bueno. Pero en los números y para la estadística y para el Ministerio de Trabajo existe libertad sindical porque hay delegados. En este lugar, aunque el 80% de los trabajadores de este establecimiento tengan contrato basura de cuatro horas, aunque trabajen más. Y nosotros ya notificamos a Carrefour sobre esta afiliación. La respuesta fue negativa, que no nos reconoce como sindicato. Después la empresa y el sindicato hicieron la asamblea con todos los trabajadores para decirle que el que se afileaba al CTEA CIS estaba con un paso afuera. Mucha tarea no podemos hacer porque no nos dejan salir de nuestro puesto de trabajo. O sea, yo no puedo acercarme a una persona porque a lo inmediato o aparece alguien de seguridad o aparece algún jefe a separarnos y que no podamos hacer la actividad dentro de la empresa. Los supermercados tienen códigos internos de detectar cuando los trabajadores están reunidos. Entonces el altavoz dice código tal en sector tal, juguetería, almacén. Y significa que hay trabajadores que se están reuniendo. Cuando después los gerentes, en el manual antisindicato de los gerentes de supermercados y de empresas también, ellos tienen incorporado o aprendido que cuando se acercan a un grupo de trabajadores que no está hablando de cuestiones de trabajo, sino de otras cosas, de organización sindical, ponele, si se dispersan cuando llega el gerente es porque están conspirando contra la empresa. Si se quedan y siguen hablando es porque estaban hablando de trabajo y de cosas que el gerente puede escuchar. Soy delegado gremial del CIRS, Sindicato Joven de la Secretaría Autónoma, acá en Coppel La Plata. Soy colombiano, llevo acá seis años y medio, ya para cumplir siete años, y acá en Coppel trabajando llevo cinco años y delegado llevo dos años. Hace poco llegamos a tener un fallo a mi favor por parte de la Cámara, en el que Coppel se ve obligado a reconocerme como delegado gremial, la CIRS de Autónoma acá adentro, y a permitirme ejercer todos mis roles, todos mis derechos como delegado, y representar a mis compas ante la CTA y ante la empresa. Trabajo cinco horas como cajero y bueno, en este momento, en lo que llevamos el proceso de sindicalización acá, nosotros lo que apuntamos es a cambiar el imaginario social que tiene la gente. Y estamos tratando de mostrarle a los compañeros, mediante reunirnos con los gerentes, en frente de los compañeros, hablar con los gerentes regionales también, para que los compañeros den cuenta que nosotros somos un sindicato y que estamos para defenderlos a ellos. Luego, ver cómo están los trabajadores, preguntarles diariamente cómo están, qué necesitan, y transmitirlo con la empresa. Y bueno, nosotros lo que siempre hacemos para que tengamos una constancia legal, es aparte de hablarlo con la empresa de forma oral, con los gerentes, es pasarles una carta de fomento por el correo argentino, donde queda una constancia escrita de lo que les estamos pidiendo, por si en algún momento necesitamos tomar medidas legales para que los derechos de los trabajadores y las trabajadoras se cumplan cabalmente. Acá hay dos sindicatos, estamos nosotros, el sindicato joven y está el sindicato de empleados de comercio, que en principio no existía, comenzó a existir un año después de que llegamos nosotros, que le hicimos con nuestro delegado. Tenemos muy poca comunicación con los compañeros del sindicato de empleados de comercio, porque nos ven como el enemigo, en vez de vernos como compañeros, en que vamos a trabajar en pro de los derechos de los trabajadores. Que el sindicato de empleados de comercio nunca le ha brindado, acá en cuanto a la ciudad de La Plata, a los trabajadores de comercio, pero una defensa real. Históricamente, el sindicato de empleados de comercio ha vendido a los trabajadores y a las trabajadoras con la empresa al punto de llegar al absurdo de si una compañera va al sindicato de empleados de comercio a pedir ayuda, levantan el teléfono, hablan con el gerente de la tienda y en dos días la compañera está echada. Mi nombre es Agustina Lara, soy delegada por el CIS, elegida con los compañeros igual que Sergio. Obviamente, la justicia, como salió a favor de Sergio, seguramente lo haga a favor mío y es algo que estamos en la lucha todavía. Encontramos al CIS, junto con Luis Armesto, que fue el primer delegado, en Coppel y a partir de ahí, la empresa le pidió al SEC que entrara, o sea, de la nada, fue que apareció el SEC en Coppel y ahí las necesidades empezaron a ser mucho más porque se empezaron a realizar actividades que iban en contra de nuestros derechos. Tengo un cargo como secretaria de Género en Nación y como secretaria gremial en la provincia de Buenos Aires, así que bueno, eso es también alguna necesidad que era bastante importante, creo que es importante en todos los negocios, en todos los trabajos que haya ahí en el género, porque las realidades que viven las mujeres en relación a violencia, sobre todo, son muy amplias y necesitan de alguien que las esté apoyando y creo que bueno, fue muy importante, tuvimos varias ocasiones de violencia de género dentro de Coppel La Plata y bueno, las compañeras sin ninguna duda pudieron a mí y creo que eso para mí fue súper enriquecedor porque aprendí cosas y porque pude ayudarlas y para mí eso fue un mérito súper importante. Después de haber sufrido un acoso sexual en la sucursal de Vasco y San Juan, me mandan a la sucursal de Boedo y luego un tiempo terminó despedida por acercarme al sindicato de comercio por contar todo lo que me había pasado y para pedir ayuda. Lo que hicieron fue llamar a la empresa y bueno, decir de que yo estaba yendo al sindicato. Luego de ser despedida, conozco al CIS por el número de WhatsApp y desde ese día pertenezco al CIS, digamos. Ellos me dieron todo el asesoramiento gremial, legal. Mi nombre es Gustavo Córdoba, soy el delegado general del CIS de la CTA Autónoma a nivel nacional y estamos organizados dentro de esta central en el marco de la afiliación directa desde siempre. Hoy un trabajador desde siempre ingresa a trabajar en una empresa, en el sector privado, en el Estado también, pero ahí hay otra forma de organizarse. En el sector privado te ingresás al empleo, te asignan un convenio colectivo, ese convenio es negociado por un sindicato X que es el que ostenta la personería. En el sector privado muchos compañeros consideran que no están bien representados, hay una crisis de representación, de hecho, y entonces cualquier trabajador que intenta en principio hacer un reclamo suele ser delatado por el propio sindicato. ¿Quiere ser delegado en su lugar de trabajo? En el mejor de los casos que se convoquen elecciones, porque en la gran mayoría de los establecimientos del sector privado no existen delegados, y en los pocos que existen son bajo elecciones amañadas, donde la empresa interviene, el monopolio de la representación desde la base tienen las empresas y la ejecutan los sindicatos que están hoy con las personalidades gremiales, mayoritariamente los en el sector privado. Entonces, ¿qué alternativa tiene el trabajador? Se juntan un grupo de trabajadores, tienen ciertos problemas, armemos una lista, disputemos el sindicato, te están esperando para hacer este fraude con el padrón de los jubilados. Para empezar, si querés ser delegado te enterás el día de las elecciones, porque si fuiste a postularte te delatan con el patrón y no te dan la candidatura. A veces se acercan los compañeros a la central, un grupo de trabajadores, y también a veces le proponen, bueno, formemos el sindicato, un grupo de trabajadores, o un metalúrgico que está manejando un torno tiene que pasar de ser el tornero a ser el secretario general del sindicato o el repositor a ser el tesorero del sindicato sin finanzas, pero se le agrega una responsabilidad que a veces termina siendo un problema. Y lo que buscaba el trabajador era organizarse, tener una herramienta para discutir sus derechos. La central te provee todo eso desde el primer día que te acercás, a partir de la afiliación directa. No descartamos que estamos en contra de la creación del sindicato, pero lo que nosotros en todo caso discutimos es la efectividad y si esa herramienta llegará a tiempo. Si vamos a tener la personería jurídica a los 6 o 10 años de fundar el sindicato cuando los compañeros están fuera de sus empleos o tomamos la herramienta que ya está construida por la central, por los compañeros que fundaron nuestra central y desde ahí empezar la organización. respecto a las estrategias gremiales que nosotros implementamos para representar compañeros para que ellos tengan herramientas como es fue la afiliación directa en un principio. La afiliación directa tenía validez la justicia que iba a decir. Fuimos cuando hemos tenido despidos de compañeros por afiliarse solamente y hemos tenido recorporaciones de trabajadores por el solo hecho de afiliarse. Después vino la etapa de los delegados se constituye un grupo de afiliados directos que quiere tener una representación más organizada convocamos elecciones de delegados y también hemos tenido algunas dificultades y hemos ganado reincorporaciones de los compañeros. Nos dio la justicia planteando la afiliación a una simplemente inscrita y la representación de sus compañeros después se puso en juego la tutela porque bueno te permiten tener delegados no te lo despiden pero la empresa no le presta atención no los atiende y eso fue lo que el año pasado empezamos a plantear el tema de a ver si el sindicato con personería gremial tiene un delegado al que vos lo liberás y lo recibís y por qué el delegado que eligen los trabajadores en establecimientos donde la CTA hay mayoría incluso por qué no respetas esa decisión de los trabajadores bueno fuimos a la justicia y ya en casi media docena de casos hemos tenido fallos favorables donde la justicia dice usted señor empleador no obstaculice la función gremial de este compañero o sea usted tiene que reunirse con él tomar los reclamos tienen derecho a tener una cartelera siempre te dan la disputa las empresas pero eso es el camino de lo que nosotros tratamos es exigir la igualdad en el medio de la cuarentena que no se pueden hacer elecciones impulsamos la figura del organizador sindical que es el que existe desde siempre que es el trabajador que cuando un grupo de trabajadores quiere organizarse él es el que viene a veces a escondida camuflado hablar con o se reúnen cuando juegan al fútbol hablar todo clandestinamente hasta que es detectado y queda afuera y no tenemos un solo elemento para defender entonces lo que nosotros impulsamos es la figura del organizador sindical la persona que organiza tiene que tener una cierta cobertura no llega a ser el grado de la tutela del delegado que está estipulada en la ley pero si el representante es un representante de los trabajadores el compañero organizador al que designamos la función de transmitir mensajes de la organización el programa de acción ir asistiendo a los compañeros en el proceso y eso fue lo que implementamos durante la cuarentena porque no se pueden convocar elecciones y eso ha sido uno de los mejores hallazgos que hemos tenido como organización en los últimos tiempos porque ha disparado la afiliación de compañeros las conquistas que han tenido y han sumado muchísimos compañeros en distintos lugares del país a partir de la figura del organizador sindical que es un intermedio entre el trabajador sin actividad gremial y el delegado gremial es un activista pero que tiene una figura que nosotros nos basamos en el convenio 135 de la OIT sobre el representante de los trabajadores que está reconocido y tiene rango de ley en nuestro país desde hace 12 años que lo descubrimos en cuarentena lo impulsamos eso también es otra de las cuestiones a partir de los organizadores que pudimos llegar a casos como el acuerdo UIA-CGT que permite el descuento del 25% de los salarios de los trabajadores suspendidos aunque el decreto presidencial decía que debería ser íntegro el que está suspendido tiene que cobrar el 100% para eso se le dio exenciones impositivas pero las empresas fueron incautando el 25% del salario a partir de los organizadores que pudimos empezar a plantear eso y obtuvimos un fallo en el caso del call center atento donde la justicia ordena se considera inconstitucional el decreto que permite esa reducción salarial lo mismo para los acuerdos entre la Federación de Comercio y la Cámara de Call Center lo mismo para el acuerdo de la UIA con la CGT En realidad es una de las cosas más bonitas que la central y el sindicato me han enseñado acá durante mis 5 años de trabajador y 4 años y medio ya de afiliado y es que hay que luchar hay que luchar por los derechos porque el sistema mismo te va a decir que estás mal que ese no es el camino que hay que tomar que el camino que hay que tomar es el camino que está instalado y que ellos necesitan que vos entiendas pero en realidad eso no es el camino que sí que hay que poner el cuerpo hay que poner el cuerpo que no todo va a ser bonito claramente no lo es pero ninguna ninguna lucha colectiva lo ha sido en lo largo de la historia nadie ha ganado una lucha una lucha obrera pretendiendo que quien te contrata te va a brindar todos los derechos claramente no es así es una lucha constante en sociedad y cosas así luchando así que estoy muy orgullosa de esto que genera la organización y el ser delegada y secretaria y demás sí por supuesto que vale la pena luchar y como es este camino que tiene pequeñas victorias y grandes satisfacciones más allá de lo que siempre decimos en este camino puede haber derrotas individuales uno siempre debe apostar a la victoria colectiva y eso es el sindicato jóvenes es la victoria colectiva de los trabajadores que no claudicamos cuando nos dicen que no que no nos corresponde que no merecemos o que no tenemos derechos de los trabajadores y el ser delegado y el ser delegado que no tenemos a la victoria que no tenemos ¡Gracias!